¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro, el que cada semana dedicamos al sindicato Manos Limpias. Como todos ustedes saben, aquí se lo hemos contado en varias ocasiones, pues desde algunos estamentos sociales están intentando desprestigiar al sindicato Manos Limpias, utilizando para ello la Fiscalía de Delitos Económicos de la Audiencia Provincial de Madrid y algún que otro medio de comunicación. Manos Limpias, tal como anunció en este mismo programa, ha presentado una creya contra la Fiscalía de Delitos Económicos, Manuela Fernández, por revelación de secretos, prevaricación y coacciones intimidatorias. Esta querella ha sido ampliada por un delito de calumnias. Para Manos Limpias, la Fiscalía pretende intimidar y desprestigiar a la organización, a su secretario general, Miguel Bernal, y a la letrada que representa Manos Limpias en el caso, Virginia López Negrete. Además, consideran que desde la Fiscalía han elaborado una querella, según dicen Manos Limpias, que es una querella política y prevaricadora, que según, como les digo, el propio sindicato, han filtrado al medio de comunicación afín a Casa Real. ¿Con qué objetivo? Pues con el de deslegitimar a la acusación popular y poder así aplicar la doctrina Botín a la infanta Cristina de Borbón, a ver si esto se diluye. Pues hablaremos de esto y también hablaremos de la situación cada vez más enrevesada de Cataluña. Arturo Mas, el expresidente de la región catalana, continúa intentando, como sea, ser investido presidente de nuevo. Veremos si finalmente lo logra, porque ya saben que los de la CUP de momento han votado que no, pero como aquí todo es, cuando digo, 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 Diego, pues ya saben, a saber lo que pasará. Pero lo vergonzoso es que tienen paralizada a Cataluña, donde cada vez hay más problemas, sobre todo económicos, como bien sabemos. De hecho, nuevamente han pedido dinero al gobierno de España, ese del que reniegan. ¿Para qué? Pues para atender los pagos a los proveedores, que no están pagando. Y mientras el gobierno de la comunidad autónoma catalana sigue queriendo esquilmarnos a todos los españoles, la gente de su equipo se lo llevan calentito, como es el caso de Juan Luis Kerr, persona de máxima confianza de Arturo Mas, elegido directamente por él, en su época de presidente, y que se ha llevado, pues nada, una tontería, 7,6 millones de euros, que esto tenían para pagar a las farmacias y a muchos más. Este individuo era el encargado, por orden del propio Arturo Mas, de controlar la obra pública de Cataluña. Y supongo yo que dentro de la obra pública, pues también controlaría el 3% como mínimo. Pues estos son los temas que vamos a poner sobre la mesa, pero también comentaremos la decisión de la titular del juzgado número 3 de Cádiz, Rosa María García Jover, de archivar la denuncia contra el alcalde de la ciudad gaditana, José María González, ya saben, Kichi, por permitir que en un acto público organizado por él mismo, se profirían injurías contra la Guardia Civil y la Policía. Una vez más, vemos como la justicia no actúa contra aquellos que, siendo cargos públicos, permiten el ultraje a las instituciones del Estado. Bueno, pues para hablar de todos estos temas, me acompaña el secretario general de Manos Limpias, al que ustedes conocen perfectamente, Miguel Bernal. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Bueno, a ver, me voy a atragantar. Ahora me va a dar la tos. Bien a secas. Bien a secas. Pues ya es significativo. Pues vamos a saludar a Sier y comenzamos a desgranar todos estos puntos. Ya son ustedes, que eres el subdirector de este programa, Asier Riviera. Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Estupendamente. Bueno, pues vamos a ver. Oye, vamos a comenzar, como les decíamos, por el tema de la querella de la fiscal contra Manos Limpias. Sí, bueno, yo creo que esto pone en evidencia la quiebra de nuestro sistema democrático y constitucional. Pone en serio peligro la credibilidad de España como una nación democrática. Se ha utilizado la fiscalía, en este caso fiscalía de delitos económicos, para injuriar, calumniar, falsear una serie de delitos contra la letrada del caso NUS, la que debe enjuiciar, mediante la acusación popular, la alifata Cristina de Borbón. Se nos ha acusado de blanqueo de capitales y de apropiación indebida. Es una querella política y una querella, además, totalmente falsa y prevaricadora. De aquí que nosotros hayamos interpuesto una querella por cuatro delitos contra la fiscal. Vamos a proceder también contra el diario afín a la monarquía, porque ha sido el vocero de esta gran farsa, de esta gran mentira. Están detrás las cloacas del Estado. Yo quiero dejar aquí constancia que Casa Real ha permanecido al margen. Casa Real no se ha involucrado, ni ha implicado, ni ha propiciado esta gran farsa, sino que han sido los servicios del Estado, la Fiscalía, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, que han querido ponerse una medalla de cara a la Casa Real y que cuando llegue la comparecencia de la infanta el 11 de enero del 2016, hacer ver que Manos Limpias está desacreditada porque su secretario general y la letrada, que es la que ha ejercitado la acción popular contra la infanta Cristina por dos presuntos delitos fiscales, pues que estamos totalmente desacreditados y, por lo tanto, aplicar la doctrina Botín y paz y gloria. Ahí se iría de rositas la imputada Cristina de Borbón. Esto verdaderamente es vergonzoso, que se utiliza la Fiscalía, que tiene sus actuaciones, la presunción de veracidad, que es lo grave, porque que presente una querella falsa en un ciudadano, pues está muy mal, y ahí están las acciones contra ese ciudadano anónimo, pero que lo presente el Ministerio Público, que goza de presunción de veracidad, aprovechándose de esa condición, nos parece algo repugnante y bochornoso. Hemos pedido también amparo a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que es la que va a enjuiciar el procedimiento. Hemos puesto en conocimiento estas intimidaciones y estas falsedades. Lo hemos puesto también en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial. De la querella vamos a dar una copia a todos los partidos políticos que se presentan ahora a las elecciones generales. Y, bueno, pues vamos a llegar hasta el final. Hemos pedido también la suspensión cautelar de esta elementa, nunca mejor dicho elementa, porque no me merece ni la más mínima consideración haberse prestado a esta gran farsa a acusarnos de blanqueo. Y como eso ya no colaba, dice, bueno, pues ahora me saco de la manga el aboro una querella por apropiación indebida. Entonces, una de dos. O eres una perfecta ignorante, que no mereces ser fiscal porque no puede subsumir unos hechos en un tipo penal de apropiación indebida o, detrás de ello, pues hay una motivación política y esa motivación política es tratar de desprestigiar a la entidad Manos Limpias y a su secretario general y a su letrada con vistas a llegar tocados y deteriorados el 11 de enero del 2016, que es cuando tiene que comparecer la infanta Cristina en cuestiones previas para aplicar o la doctrina Tucha o la doctrina Botín. Bueno, parece que el efecto, como ha expuesto Miguel, es más que nada estético o de imagen. Ha sido, yo creo, un proceso que no busca una condena inculpatoria, sino más bien, pues eso, un daño a la imagen con el objetivo que se señalaba en vistas al caso Nos, a la situación del caso Nos, y yo creo que, a ver si nos lo puede explicar Miguel con claridad, cómo es esta situación, porque el caso Nos, lo que estamos hablando de la doctrina Botín, la doctrina Tucha, tiene mucho que ver con que en un proceso de este tipo haya una acusación popular, que en este caso es la que sostenta que este proceso siga adelante. La Fiscalía no acusa. Exacto, la Fiscalía que casi ha actuado casi más como una defensa. Sí, sí, la Omafía del Estado, la Agencia Tributaria y la Fiscalía han actuado de defensores de la infanta Cristina de Borbón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como la Fiscalía no acusa, si nosotros estamos deslegitimados y desprestigiados, pues tienen el camino libre para decir, bueno, pues como no acusa la Fiscalía y la acusación popular está totalmente desprestigiada, pues le aplicamos la doctrina Botín. Y la doctrina Botín quiere decir que se va de rositas a casa porque al no haber ningún tipo de acusación, el juez no puede ya condenarla. En fin, esperemos que no se salgan con la suya. Por supuesto, pero esto es David contra Goliat. Lo sé, pero si no es culpable, pues me parece muy bien que sea absuelta, pero si es culpable, no dijo el rey emérito, que la justicia es igual para todas. Estas prácticas mafiosas, que son prácticas mafiosas y encima dirigidas desde la Fiscalía. En fin. Vamos a denunciar también al superior jerárquico de la Fiscal, que es el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, que estuvo antes de fiscal jefe en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y también veía delitos donde le interesaban. Y no delitos donde no le interesaban. Y ahora se ha prestado a este juego sucio. Pues en fin, veremos a ver, Miguel, en qué queda todo esto. El siguiente tema que me gustaría que comentáramos es el tema de Cataluña. Lo de Cataluña es que... Bueno, el tema de Cataluña... No tiene nombre. Ahora, a pesar de que está... aquí son 40 días, aquí vale todo, aquí nos están vendiendo la moto a todos los partidos políticos de la regeneración, de que se va a luchar contra la corrupción. Nadie ha hablado de ningún partido político y perdona el inciso, de las listas abiertas. Nadie, nadie. Todos ya, todas las listas cerradas porque les conviene. Tampoco nadie ha hablado que hay que quitar las subvenciones a partidos políticos y a sindicatos y todos a chupar del sistema y del dinero que se les da con los impuestos de todos los españoles a todos los partidos políticos. Entonces, esta pre-campaña, que no ha sido pre-campaña sino que es campaña, de alguna manera ha dejado un poquitín en segundo término lo que verdaderamente es lo más grave que se ha producido después del golpe de Estado del 23 de febrero y de otros escándalos como lo del chivatazo, lo de los atentados del 11 de marzo, etcétera, es el reto secesionista que ahí está que lejos de aminorarse ha provocado otro reto mayor del gobierno provisional de Artur Mas diciendo que lo que se sigue tratando es de ahogar y asfixiar a Cataluña ahora mismo con el dinero que se ha estado dando con el fondo de liquidez autonómica y que le siguen dando y que el ministro Cristóbal Montoro en esto yo creo que ha estado acertado ese dinero para pagar las cuentas de la sanidad pública y de las farmacias pues lo lógico que vea que ese dinero ese anticipo de la franja tiene que ir bueno pues ha provocado ya el hacerse otra vez el victimismo Artur Mas con sus socios y fortalecer ese reto secesionista porque ven que efectivamente están cada vez más ahogados yo creo que la CUP por lo menos dos o tres diputados de la CUP van a investir a Artur Mas como presidente de la Generalitat y ahí el proceso independentista pues va a seguir adelante aunque en estos momentos puede estar un poquitín diluido por esa campaña donde todos los medios de comunicación prácticamente el 100% de las noticias de prensa radio y televisión pues están en los programas de las diferentes opciones políticas que se presentan a las elecciones generales el 20 de diciembre pues no deberían de apoyar la CUP la investidura además porque este fin de semana este que ha pasado han tenido una asamblea con partidos asamblearios pero no es vinculante ya se curan ellos en salud o sea aquí lo consultamos todo pero luego hacemos lo que nos da la gana nosotros porque ponemos esa coletilla de que es que no es vinculante entonces aunque todos digan todos los afines han dicho investirá más de ninguna manera pero la coletilla no es vinculante hacemos lo que nos da la gana aunque no ha sido por unanimidad haya habido un 35% de los asambleístas que están dispuestos a apoyar la candidatura de Artur Mas pero esto no debería funcionar así si convoca una asamblea tendrán que aceptar las mayorías si pero luego para elegir los candidatos no hay democracia interna no hay primarias entonces esto es un contrasentido cuando conviene asamblea cuando no conviene no hay asamblea y además las asambleas pueden ser no son vinculantes y entre medias pues aquí nadie habla de lo que está pasando aparte de los problemas económicos que tienen y otros muchos de cómo tienen allí gente que se lo está llevando como es el caso de este como se llama Juan Luis Kerr 7 millones 7,6 millones persona de confianza el que se encargaba de todas las obras exacto ha dimitido está cansado bueno pero está cansado de recoger el dinero lo dejó previamente yo creo que ya cumpliendo una etapa y viendo tal vez lo que se avecinaba por razones personales hay que decir que él ha dimitido por razones personales pero bueno es algo que se venía sabiendo lo que pasa es que ya con el tiempo y con las investigaciones se va poniendo nombre, apellidos y fechas y cantidades a una situación que todo el mundo conocía bajo cuerda pero estamos hablando de eso de un clásico de la financiación irregular y bueno y las mordidas que ha funcionado en Cataluña no solo allí pero allí ha alcanzado niveles verdaderamente notables Juan Luis Kerr y su mano derecha como directivo también José Antonio Rosel controlaban tanto la obra pública catalana también como el sistema de aguas generalmente se embolsaban parte de las mordidas que exigían por conceder contratos públicos y luego después de dejar los cargos pasaban a ser parte de la directiva de las empresas a la que habían adjudicado esos contratos públicos está bien controladito esto data desde hace 20 años que salga ahora me parece verdaderamente muy poco ético porque si en un principio se corta pues no hubiéramos llegado a esta situación se ha dejado hasta que ha convenido políticamente judicializarlo entonces bueno pues eso te indica cómo estamos la sociedad española manipulada por los políticos con la connivencia de los jueces y tribunales a mí Miguel lo que me sorprende es que nadie ni en precampaña ni en campaña ni en la propia Cataluña nadie habla del tema por ejemplo de los puyos del tema del 3% pero es que ni tan siquiera en la precampaña ya lo dijo el exhonorable el golfo nada de eso el golfo de Puyol que si tiraba del árbol pues se caían muchas ramas y como están todos los partidos implicados pues verdaderamente está gozando esta organización criminal que es el clan Puyol Ferrusola toda la familia están ahí agazapadillos y con la escopeta preparada para decir si os pasáis un pueblo más en nuestras acusaciones aquí van a caer dirigentes de partidos políticos y el sistema se va a tomar vientos yo no lo entiendo puede haber algo de eso lo que pasa es que yo lo comentaba hace poco que hasta qué punto tiene efecto luego en la política real incluso en la opinión pública que ciertas personas tiren de la manta porque da la sensación que muchas veces se tira de la manta se saben las cosas y tampoco pasa ahora mismo tenemos el caso de un medio digital que ha sacado las obras pagadas con dinero negro del Partido Popular a Mariano Rajoy y no ha pasado nada también parece ser que el padre de Mariano Rajoy se ha beneficiado de unas subvenciones con el dinero que tiene y otras decenas de personas no pueden a sus mayores acceder a esas subvenciones pero aquí no pasa nada porque según se trate de una persona poderosa o de un político poderoso será o no delito será o no perseguible pero si no pasa nada ni tan siquiera en Andalucía con el escandalazo de los seres o como decíamos los Puyol ¿por qué no se saca? ¿por qué? porque vale yo puedo entender que si muevo las hojas van a caer muchas ramas y entonces ¿a quién está amenazando? supongo que al Partido Popular y al Partido Socialista que son los que han gobernado pero Izquierda Unida ¿por qué no lo sacan? los de la izquierda ¿por qué no lo sacan? los de la CUP ¿por qué no lo sacan? porque todos los partidos políticos ¿albert Rivera? ¿por qué no lo saca albert Rivera? pues porque todos los partidos políticos tienen sus dosieres sobre el rival de turno ¿por qué no lo saca albert Rivera? bueno pues que tiene un partido yo le he hecho varias preguntas no ahora si no hace mucho que tiene un partido que se llama Ciudadanos si no hace mucho tiempo digo ¿qué ha hecho Albert Rivera? ¿ha denunciado el incumplimiento de la ley de banderas en Cataluña? no ¿ha denunciado el tema lingüístico en Cataluña? no ¿ha denunciado la corrupción de los Puyol en Cataluña? no ¿ha denunciado el 3%? no ¿ha denunciado me refiero no solamente denunciar de boquilla que eso no sirve para nada ir a los tribunales mediático exacto también tiene a los tribunales porque yo por denunciar puedo estar un día entero denunciando pero si no judicializo eso no me sirve para nada y eres abogado él lo sabe por eso él lo sabe y no ha hecho nada bueno ¿quién está detrás de él? bueno pues puede que esté entidades financieras potentes que tienen otros otros intereses y es un perfil bajo para no posicionarse de una manera u otra ir acaparando votos de unos y de otros en fin una pena y dentro de que aquí no pasa nada porque es que es verdad da igual lo que hagan aquí nunca pasa bueno por alguna excepción porque es verdad que a los del Partido Popular sí les han metido en la cárcel ¿eh? ¿a quién? a los de a Bárcenas y para de contar bueno y los otros eran Correa ¿cómo? no, no, no y a Francisco Granados también está en la cárcel bueno pero es que a mí me gustaría que igual que están estos estuvieran los Puyol y estuvieran los de los seres de Andalucía por supuesto que sí y que Albert Rivera y su partido no hubieran permitido que en Andalucía en la Junta de Andalucía es que ni tan siquiera se pueda llevar la propuesta a la Junta para pedir una investigación sobre las personas próximas a la Presidenta implicados en los casos de los seres o sea que bueno aquí el partido de Albert Rivera aquí la justicia no es igual para todos se podía haber personado como se han personado algunos procedimientos UPyD UPyD es el único partido político que poquito pero algo ha hecho y se han personado algunos procedimientos de corrupción pero que hable el señor Albert Rivera de que va a luchar contra la corrupción y todavía no sabemos ni un solo caso de corrupción en este país que se haya podido personar como acusación popular pues nos deja también sorprendidos sí claro que nos deja sorprendidos en fin como les decía aquí no pasa nada pero no pasa nada nunca porque me gustaría comentáramos lo de Kitsch lo del alcalde de Cádiz que organiza un acto para sus 100 días para la mayor gloria de todo lo que ha hecho en 100 días aparte de arruinar todavía más Cádiz y bueno pues allí manda a subir a la gente al estrado y se dedican a vejar e insultar y a menospreciar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a la Guardia Civil por ende a España hay que decirlo claramente sí claro que lo decimos vamos pero clarísimo allí se consintió que se dijera que se cagaban en los muertos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía así de claro en público sí 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 con medios de comunicación y la jueza donde nosotros presentamos la querella pues no ha tenido en un auto vamos de risa porque eso no se puede decir ni que sea un auto ni nada entonces como no se atreve a entrar en el fondo ni siquiera habla ya del derecho a la libertad de expresión porque no puede no podía aplicar ese argumento para archivar la denuncia o querella lo que hace es decir archivo esto pero le largo la pelota a la subdelegada del gobierno para que le aplique la ley de seguridad ciudadana oiga usted 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 con quién se cree que está tratando pero qué país es este la ley de seguridad ciudadana se aplica cuando hay una alteración de orden público cuando hay una manifestación autorizada cuando hay lesionados etcétera usted no puede largar la pelota porque no tiene narices de procesar al alcalde y a ese ciudadano que insultan y calundian gravemente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado eso es un delito eso está tipificado como delito claro que está tipificado no digo yo porque a lo mejor si está ambiguo a lo mejor es que la juez no lo sabe no no la juez no sabe pues claro Miguel cómo lo va a saber es que esto es una vergüenza si incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no sé a qué juegan porque cuando se les insulta a la institución tenían ellos también que haber dado la cara como en el tema de Willy Toledo cuando injuria a la virgen del pilar a los zaragozanos y a la jefatura del estado aquí es que nadie da la cara la damos nosotros y cuando la damos nosotros los jueces y tribunales parece que les tiembla la mano para aplicar la ley entonces qué quiere decir que ni tenemos seguridad jurídica que estamos en un estado no de derechos en un estado de desecho y bueno este es el país que tenemos y además lo grave es que va a continuar más de lo mismo por Dios esa es la desgracia más de lo mismo el contrapeso que tiene que ejercer el poder judicial muchas veces se queda cojo cuando le toca entrar en conflicto o no se atreve con cuestiones del poder político ese es el problema es justicia cuando se trata de dos particulares en un conflicto que efectivamente ahí el juez no está presionado y ejerce justicia con imparcialidad pero cuando ya hay banqueros de alto nivel cuando ahí hay políticos etcétera ya no hay justicia ya se mueven por otros condicionantes si eso es un poco el drama y luego aparte de esa cuestión ya por una por una razón de imagen de cuando tú tienes un cargo público bien sea alcalde de una ciudad o cualquier otro cargo de este tipo se supone que que gobiernas o representas a todos los habitantes del lugar cuando juran o prometen aun esos ignorantes que dicen lo de por imperativo legal que son unos imbéciles juran o prometen cumplir y hacer cumplir la constitución todos los cargos públicos señores todos y el alcalde también o sea que es un delito aun con más peso claro porque hay un agravante de acuerdo con el código penal que se aprovecha de su condición de superioridad como ha ocurrido también con ese diputado de la mayor que también que rompe la constitución donde estamos representados todos los españoles y tampoco ha pasado nada otra denuncia más que ha quedado con total y absoluta impunidad en fin Miguel esto es un desastre esto es una pena a ver si la próxima semana tenemos alguna noticia un poquito más esperada desgraciadamente las vamos a tener también negativas vaya bueno pues ya nos las irá contando muchas gracias Miguel por haber estado un día más y siento ser pesimista que más quisiera que ser optimista y que transmitir transmitir a la sociedad pues un futuro mejor muchas gracias Miguel gracias Asier de ustedes me despido lo recuerdo en nuestra web www.encuentrodigital.es nuestro correo comentarios arroba puntoencuentrodigital.es gracias por acompañarnos un día más y ya saben aquí les espero un saludo gracias